El Parador Santa María la Real está ubicado en un edificio de estilo colonial del siglo XVIII y dispone de habitaciones elegantes con balcón privado a solo un calle de la Plaza 25 de Mayo. También cuenta con instalaciones de spa y centro de fitness. Las habitaciones del Parador Santa María la Real incluyen cama con docel, muebles de madera elegantes, ventanas grandes y minibar. Algunas están ubicadas en los antiguos pasillos subterráneos. El establecimiento también proporciona conexión wifi gratuita. Todos los días se sirve un desayuno buffet con zumo recién exprimido, panes, yogur y huevos. Los huéspedes podrán desayunar en la habitación bajo petición. El spa dispone de sauna y bañera de hidromasaje. Además, los huéspedes podrán reservar sesiones de masaje o relajarse en la encantadora terraza con vistas al patio o en el pintoresco salón con techos de ladrillo abovedados. La recepción 24 horas organiza un servicio de traslado al aeropuerto Juana Azurduy de Padilla, situado a 5 kilómetros. El Parador Santa María la Real también se encuentra a 5 minutos a pie del mercado central y a 10 minutos en coche de la estación de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.